En los 25 talleres que sesionan durante el Congreso Internacional Universidad 2022, los profesionales sinfuegueros exponen el quehacer científico en materia de ciencia, tecnología e innovación y su impacto en el desarrollo de la provincia. La implementación de la tarea vida en las universidades cubanas, la dimensión ambiental de la política científica en las universidades en fuego, el vínculo universidad-empresa, traemos dos exponentes fundamentales asociados a la empresa constructora ECOA 37 y a la empresa eléctrica. También se presentan trabajos asociados al rol que desempeña nuestra provincia, la cátedra del adulto mayor, la formación de los estudiantes en función de su liderazgo para las organizaciones estudiantiles, también para las organizaciones sindicales. A partir de las líneas de desarrollo estratégico desde las ciencias, este centro de altos estudios estrecha alianzas para la transformación del entramado empresarial desde proyectos locales. El SEMA mañana va a tener dos trabajos, uno sobre el uso de las fuentes renovables de energía, las distintas fuentes renovables de energía para la producción de alimentos, y el segundo trabajo va a estar relacionado con el uso de la biomasa gañera y los residuos agropecuarios en la producción de electricidad. Y posteriormente vamos a tener la conferencia de un rector de uno de los mejores institutos del mundo, que es el Instituto Energético de Moscú. Y él va a abordar entonces la temática de la influencia de este instituto energético en el desarrollo del sistema eléctrico guano. Así transcurre Universidad 2022, donde Cien Fuegos evidencia cuánto se hace desde las academias para el bienestar de la sociedad. Mayelin del Sol, Notisur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.